¡Saludos cordiales! La verdad que estoy tocado, la verdad. Debo confesarlo, estoy tocado. Otros días vengo muy caliente. Hay días que vengo decepcionado, hay días que vengo caliente, pero hoy estoy bastante tocado. Seguramente, cuando vea la rueda de prensa de Zinedine Zidane, cambiará mi estado de ánimo de decepción, de bajón, a ponerme cabreado nuevamente. Porque es cuando me cabreo, verdaderamente, cuando escucho a Zinedine Zidane hablar. Pero, verdaderamente, estoy muy tocado, la verdad, porque es que lo que estamos viviendo con el Real Madrid es un auténtico sin vivir. ¿Quién iba a pensar, señoras y señores, que a estas alturas de temporada el Real Madrid iba a estar a 16 puntos del FC Barcelona con posibilidad de ponerse a 19? Una derrota más en el Bernabéu. Más puntos que se escapan del feudo madridista. Un templo que tendría que ser total y absolutamente inexpugnable para los rivales, pero que, sin embargo, como dije el otro día, parece una casa de putas donde todo el mundo pilla cacho. Todo el mundo saca puntos este año del Bernabéu y, la verdad, me parece lamentable, ¿no? Lamentable porque, repito, tendría que ser un lugar total y absolutamente inexpugnable. Pero, bueno, vamos a las alineaciones del partido y luego contaremos cómo ha ido un poquito la historia. El Real Madrid ha salido con Keylor Navas en portería, Carvajal lateral derecho, Varane y Nacho centrales, ya sabéis que Sergio Ramos está lesionado, y Marcelo lateral izquierdo. En el centro del campo han jugado Casemiro, Toni Kroos, Modric e Isco. Y en la delantera Gareth Bale y Cristiano Ronaldo, ya sabéis que Benzema, pues, está lesionado, ¿no? El Villarreal ha jugado, por su parte, con Asenjo en portería, ¿eh? La verdad, vuelvo a repetir una y mil veces, me quito el sombrero con el señor Asenjo, un tío que ha tenido tres o cuatro lesiones gravísimas, ¿eh? Gravísimas. Y el tío, en vez de rendirse y decir, ya no puedo más, ha peleado, ha trabajado, ha luchado para volver a jugar al fútbol y dar un nivel espectacular, una vez más, como ha vuelto a dar hoy en el Santiago Bernabéu, Asenjo, de verdad, un total y absoluto referente como ser humano, señoras y señores. En defensa, Mario Gaspar, Álvaro, Bonera, Jaume Acosta. En el centro del campo, Rodri, Castillejo, Trigueros y Fornals. Y en la delantera, Rava y Baca. Y bueno, señoras y señores, pues realmente lo que hemos visto en este partido, pues es un poquito lo que estamos viendo toda la temporada, ¿no? Puede ser que me esté repitiendo en muchos vídeos, puede ser que me repita en este vídeo, pero, bueno, imagino que habrá gente nueva que nunca me ha escuchado hablar, por lo tanto, pues merece escuchar mis pensamientos, ¿no? Y la verdad que a mí el Real Madrid, pues en la primera parte, no es que me haya disgustado, todo lo contrario, a mí, pues me ha ofrecido una imagen bastante decente, bastante decente, pero seguimos teniendo los mismos problemas de toda la puñetera temporada, que es el exceso, el exceso de centros desde la banda por parte de los laterales y que todas las jugadas prácticamente terminan de la misma manera. Balón al lateral, ya sea Carvajal, ya sea Marcelo, sobre todo Marcelo, que es el que más abusa, ¿eh? Y todas las jugadas terminan prácticamente igual, ¿no? Es jugar toque, 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 la defensa contraria en cerrarse, bien colocadita atrás, y el Madrid, como, pues, le cuesta, Dios se ayuda, generar ocasiones de gol claras, ¿eh? Pues lo único que se dedica a hacer es o tirar desde fuera del área o centrar balones a la olla. Y como todos los centros que ponemos son rematadamente horribles, o sea, hay dos tipos de centro en el Real Madrid, ¿no? Está el centro que tapona el defensa, el defensa más cercano que envía a córner, o está el centro al quinto, sexto, séptimo palo, ¿eh? Que realmente, pues, no sé qué pasa con los jugadores del Real Madrid, pero es que no hay ni uno solo en plantilla que digas, coño, este tipo centra bien. No hay ni uno, de verdad. Todo el mundo le pasa lo mismo. Todo el mundo centra con una excesiva potencia, de verdad. Yo no sé qué pasa, que tienen unas piernas desmesuradas de potencia de caballo, ¿eh? Porque, de verdad, yo no entiendo cómo puede ser que siempre centren al quinto, sexto o séptimo palo, de verdad. Es que no entiendo cómo no pueden poner un balón centrado al punto de penalti o al área pequeña. No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Es que no, es que dicen, no es que centro se ha quedado corto, no. Es que todos van al quinto pino, de verdad. Excesiva potencia a todos, y no lo entiendo el porqué. No lo entiendo el porqué. En fin, pero hay que decir que Real Madrid, la primera parte, pues ha controlado el partido, ¿no? Ha hecho una buena presión, medianamente bien, ¿eh? Es cierto que ha habido tramos de partido donde, pues, se colocaba más atrás, ¿eh? Para recuperar el esférico. Pero, bueno, pues ha recuperado bastantes balones. Casemiro ha vuelto a hacer un partido excepcional, recuperando mil millones de balones. Y ha habido tramos de partido donde el Madrid, pues, generaba ocasiones, ¿eh? Espacios. Pero, bueno, las ocasiones más claras. Ha tenido Cristiano Ronaldo, que, pues, una vez más ha estado terriblemente mal en la definición, ¿no? En la definición y en todo, ¿no? En la definición y en todo. Pero, bueno, ya se está haciendo habitual ver a Cristiano Ronaldo tan fallón, ¿no? Tan fallón. Porque, bueno, puedes perder velocidad. Puedes perder desborde. Pero, coño, que no metas ni un puto gol ni al arco iris, ¿eh? Pues, la verdad, es increíble, ¿no? Es increíble, la verdad. A mí me parece terrorífico, ¿no? Pero, bueno, repito, la primera parte. El Villarreal ha sido totalmente controlado por parte del Real Madrid. O sea, que el Villarreal, la primera parte, no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y a mí la primera parte, pues, dentro del disgusto de no saber generar ocasiones de gol con paredes o pases en profundidad, pues, se puede decir que por lo menos teníamos el partido controlado. Pero ha llegado la segunda parte, señoras y señores, con el marcador 0-0. Y, bueno, ya hemos visto que los 3-4 primeros minutos de la segunda parte ya el Villarreal ya ha generado bastantes acercamientos al área del Real Madrid. Ahí ya hemos visto una imagen de decir, oye, el Villarreal se ha venido arriba, ¿no? Ha dicho, hemos jugado la primera parte encerrados atrás. Los hemos mantenido bien. El Madrid parece que se comienza a desesperar porque no le entran. Vamos a lanzarnos al ataque, ¿no? Que es más o menos el planteamiento que hacen prácticamente todos los equipos contra el Real Madrid, ¿no? Prácticamente todos. Y, bueno, pues, el Villarreal, la segunda parte, ha mejorado mucho la imagen, ¿eh? Se ha venido arriba, ha generado más ocasiones. No se han empezado a pillar al contraataque. El Madrid cada vez, pues, le costaba más bajar a defender que lo típico en estos casos, ¿eh? Los cambios han empezado a llegar prácticamente en el minuto 70. Demasiado tarde una vez más, ¿eh? Y, pero bueno, tampoco han hecho absolutamente nada. O sea, es que estamos ya en una situación que entre, que entre, no aporta absolutamente una mierda, ¿no? Y, y bueno, pues la segunda parte de Real Madrid ha sido realmente mala, ¿no? O sea, hemos vuelto a ver una imagen parecida a la que vimos contra el Celta, pero, evidentemente, sin los goles que metimos contra el Celta, ¿no? Evidentemente, bueno, contra el Celta tuvimos esos 15-10 minutos de Bale, maravillosos, ¿eh? Que, que conseguimos marcar dos goles, pero aquí, pues, Bale ha pasado totalmente desapercibido. Ha hecho un partido lamentable. Cristiano ha estado súper fallón. Isco ha sido el único que ha puesto un poquito ahí de peligro con sus pases, ¿eh? Con sus pases. Porque Cristiano Ronaldo ha tenido dos ocasiones mega claras, ¿eh? Que, de verdad, es para matarlo. Todavía no lo entiendo cómo las ha perdonado, de verdad. Sobre todo, el segundo palo que le da Isco, que solo tiene que empujar y la tira al medio, me parece increíble, ¿no? Me parece increíble, ¿no? Pero bueno, pues nada. Al final, el Villarreal ha acabado marcando el gol en el minuto 87, me parece. Tras un auténtico paradón de Keylor Navas. El rechace le ha venido al jugador del Villarreal. Y ha metido una vaselina excelsa, ¿eh? Keylor Navas, que ha hecho un esfuerzo brutal para intentar detenerlo, pero no ha llegado por un pelito, ¿eh? Mientras, pues, los defensas, en vez de salir a tapar bajo palos, ¿eh? Que es lo normal en estos casos, ¿no? Tú ves que un jugador te va a pegar una vaselina, ¿eh? O te la está pegando y lo normal es retroceder para intentar sacar el balón bajo palos. Pero no, los jugadores del Real Madrid, salvo Keylor Navas, pues se han quedado mirando, ¿eh? Atónitos y como estatuas, ¿eh? Cosa que ya nos tienen bastante acostumbrados últimamente, ¿eh? Marcelo, ¿eh? Querido Marcelo, que luego saldrás en rueda de prensa diciendo que os lo dejáis todo. Tócate los cojones. Y nos han marcado el 0-1, ¿no? Era la puntilla, ¿eh? Se veía venir, la verdad. Porque cuando el Madrid ha hecho una segunda parte tan paupérrima, pues ha tenido que finalizarla de una manera tan brutal, ¿no? Y mientras tanto, pues el Madrid solo ha hecho dos cambios, ¿eh? Si yo no me equivoco, solo ha hecho dos cambios. De verdad, me parece increíble que el partido con 0-0, que no metemos ni un gol ni al arco iris. Y el único delantero centro que tienes en el banquillo, que se llama Borja Mayoral, esté en la banda calentando. Y no entra al partido, ¿eh? Borja Mayoral, como único delantero suplente del Real Madrid, no haya entrado al partido con un 0-0, ¿eh? De verdad, lo de Zinedine Zidane es absolutamente alucinante. O sea, luego el tío sale en rueda de prensa con sus dos pares de cojones, ¿eh? Y sale el tío diciendo, no, que él confía, que no quiere fichajes, que él confía en su plantilla, que los quiere a todos, coño. Pero, ¿cómo puedes engañar a la gente así, de esta manera, y los jugadores les estás vendiendo una película que sabes que no es real, que los jugadores no son idiotas? ¿Tú qué puedes pensar, eh? Que tiene ahora Borja Mayoral en la cabeza. ¿Tú puedes pensar que Borja Mayoral piensa que tú confías en él? ¿Cuándo tienes un partido de 0-0 y no tienes nada más que a él de delantero centro en el banquillo y con 0-0 no lo sacas? ¿Tú crees que él va a pensar que le tienes confianza? ¿Él pensará, este tío, da igual que no metemos un gol de Alcoiris, que no me va a sacar de ninguna de las maneras, aunque sea el único delantero que sí está bajo la faz de la tierra, ¿no? O sea, de verdad, ese discurso de creo en mi plantilla, los quiero a todos, de verdad. Si tu confianza es sacarlos en partidos de segunda división, en Copa del Rey, esa es la confianza que tienes tú en la plantilla, por favor, no me hagas reír, Zinedine Zidane. Es que no quiero ni escuchar la rueda de prensa, que la voy a escuchar, porque soy masoca, sé que me voy a poner enfermo, pero la voy a escuchar. No queriéndolo, la voy a escuchar y seguro va a decir una sarta de gilipolleces, Zinedine Zidane, porque lleva toda la temporada diciendo chorradas en rueda de prensa, mentira tras mentira. Y bueno, pues ya estamos cansaditos del tema, ¿no? Ya la verdad, pues no sé qué solución tiene Real Madrid a día de hoy, o sea, le veo como un agujero sin salida, en caída y vamos, pero de manera descomunal, ¿no? Es que no hay manera de parar la caída, ¿no? Es que ves que el tío, pues te saca siempre las mismas alineaciones, ¿no? Como mucho te cambia alguien por una lesión, pero saca el mismo sistema, saca los mismos jugadores, ¡coño! Pero, ¿tú piensas que puede sorprender a alguien sacando siempre lo mismo? O sea, claro, es que el Villarreal, pues se ponen a preparar el partido y dicen, pues este Zinedine Zidane va a jugar así, de esta manera, ¡pum! Y siempre aciertan, porque como nunca sorprende a nadie y siempre saca los mismos, pues los rivales ya nos tienen estudiadísimos, ¿eh? Y ya saben lo que vamos a hacer. Tío, intenta cambiar algo, intenta sorprender, el día del Sevilla, que fue el día, el único día que cambiaste algo, fue cuando hicimos una autotelia absoluta de Sevilla, que no jugó Casemiro y sacaste a Lucas Vázquez por la derecha, sacaste a Asensio, jugaste con Kroos y Modric ahí en el centro del campo, hiciste algo sorprendente, la verdad. Nadie se lo esperaba, no se lo esperó el Sevilla. O sea, y es cierto que nos vino todo de cara, pero hay que decir, que aún viniendo nos todos de cara, pues hicimos un partidazo, ¿no? Pero claro, si siempre sacan la misma, la misma alineación, los mismos jugadores, la misma táctica, coño, pues el rival ya sabe cómo pararte, porque ya lo ha estudiado, ¿no? Ya lo ha estudiado, pero bueno, pues Zidane sigue sacando siempre lo mismo, ¿no? Lo mismo siempre, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿eh? Voy a dar las notas, ¿eh? Hay que decir que los cambios, tanto Lucas Vázquez como Marco Asensio, nada de nada, ¿eh? Nada de nada, o sea, están todos en una dinámica, ¿eh? Que ya lo he dicho, ¿no? Cuando el problema es que te falla un jugador, que está un jugador en mala forma o dos, pues entonces es culpa del jugador. Pero cuando es toda la plantilla que está en mala forma, ¿eh? Entonces es culpa del entrenador, ¿no? Que no está sacando el rendimiento, el mejor rendimiento a los jugadores, ¿eh? Cuando están todos mal, es culpa del entrenador. Pero vamos, no me cabe ninguna duda, ¿no? Vamos a dar notas, ¿eh? Vamos a poner a Keylor Navas, bueno, el tío ha hecho un paradón, ¿eh? Que casi salva el partido del Madrid, pero desgraciadamente, pues el rebote le ha venido al jugador de Villarreal, que le ha hecho luego magníficamente bien, ¿no? Que le ha clavado en vaselina. O sea, que Keylor Navas, pues una vez más, es culpable de nada, ¿no? Aunque muchos periodistas, ¿eh? O aficionados, pues buscarán echarle la culpa a él, ¿eh? Porque, bueno, pues él ya es tirar mierda por tirar, ¿no? Pero yo creo que Keylor Navas no tiene culpa absolutamente de nada, es más. Si no llega a venirle el rebote, pues se puede decir que estaba salvando el partido al Real Madrid, ¿no? Le voy a poner un 7 a Keylor Navas. Carvajal, pues en su línea, ¿no? En su línea de no aportar absolutamente nada. En defensa sufre, en ataque no aporta nada. Le voy a poner un 3 a Carvajal. Rafael Varane, bueno, ha estado medianamente correcto, pero claro. Llega el momento dado donde al final ya, pues, empiezan a ver los espacios y ya se desbarajusta toda la defensa, ¿no? Le voy a poner un 5 a Varane. A Nacho le voy a poner otro 5, ¿eh? Más de lo mismo, o sea, es que poco puede hacer, la verdad, ¿eh? Poco puede hacer cuando en el equipo, pues, está tan desconsido tan defensivamente, ¿no? Marcelo, el tío, de verdad... Yo es que no entiendo la película con Marcelo. O sea, repito y reitero, para mí, Marcelo, Kroos, Sergio Ramos y Benzema no deben jugar más en esta liga, pero siguen jugándose todos los partidos, ¿no? Que, bueno, pues, Teo no sé qué pensará en el banquillo, ¿no? Dirá, joder, el titular, ¿eh? Está hecho unos zorros, da una puta mierda de rendimiento y yo no juego nunca, ¿no? Que hay que decir que Teo cuando juega, pues lo hace como el puto culo también, pero claro. Tiene más mérito, ¿eh? Lo de Marcelo, que juega siempre y está de puta pena siempre, ¿no? Pues es normal que Teo, que juegue a cada dos mil años, ¿eh? Pues el tío no esté acostumbrado a jugar y no dé la talla, ¿no? Y es imposible que coja el nivel de esta manera, desde luego. Marcelo, pues lo he dicho, ¿no? El tío, mil millones de centros y ni uno bueno, ¿no? El único... La única jugada buena de Marcelo ha sido un disparo desde lejos, que ha sido durísimo, ha hecho un parado en Asenjo. Es la única aportación buena de Marcelo en todo el partido. Su actitud defensiva, pues una vez más, deja mucho que desear, ¿eh? Se ha quedado mirando en vez de ir a tapar el gol bajo palos en el rechace, ¿eh? Le voy a poner un tres a Marcelo, de verdad. Un tres, ¿eh? Casemiro, pues es de los poquitos que el tío cumple siempre, ¿no? Cumple siempre, ha recuperado infinidad de balones. Entonces, ha dominado completamente el centro del campo. Y realmente, pues yo creo que ha sido el mejor del Real Madrid. Le voy a poner un 7,5 a Casemiro. Luka Modric. Muy perdido, lo veo, la verdad. Lo veo muy perdido a Luka Modric, ¿eh? Realmente, cuando entra con el balón en juego, pues no es prácticamente protagonista. Las jugadas que toca, pues tampoco llegan a nada. Realmente, pues, había alcanzado un buen nivel a final de 2017, ¿eh? Tuve ahí dos o tres partidos seguidos buenos, pero otra vez vuelve a las andadas, ¿eh? Y le voy a poner un 4 a Modric. ¡Cross! Pues más de lo mismo, ¿no? Lo de Cross ya es que es exagerado, ¿no? Ya sabes que no tiene ninguna actitud defensiva. Que en ataque, cuando se descuelga y llega cerca al área, el tío tira como si tirara una Barbie, ¿eh? O sea, de verdad, yo lo de Cross tirando a puerta es una cosa lamentable, ¿no? Es una cosa lamentable. En fin, y en la creación de juego, pues, realmente, pues, no aporta absolutamente nada de frescura, ¿no? No aporta nada de frescura y ningún tipo de soluciones, ¿no? Le voy a poner un 4 a Cross también. Isco para mí ha sido de lo poco destacable en este partido junto a Casemiro, ¿eh? Pero, claro, ha pringado él en el cambio, ¿eh? Tampoco es que haya hecho una actuación brutal y desproporcionada, pero yo creo que los mejores pases y las mejores jugadas del Real Madrid han venido con sus pases, ¿no? Le voy a poner un 6,5 a Isco, ¿eh? ¡Cristiano Ronaldo! Lo de Cristiano es una cosa espeluznante, ¿no? Hoy se ha despegado un poquito más a la banda izquierda, que es lo que le pido yo, que juegue un poquito más a la izquierda. Pero, bueno, ni por esas, ¿no? Ni por esas, muy fallón, tanto con el balón como sin balón. Y en el remate, pues, súper fallón, ¿no? Ha tenido dos ocasiones clarísimas y las ha fallado, ¿no? Y las demás, pues, son tiros desde larga distancia, sin ningún peligro, que encima ni siquiera cogen potencia, ¿no? Porque recordad a Cristiano Ronaldo desde hace unos años que tenía una potencia desmesurada. Pues ahora ya no sé dónde está la potencia, la verdad. A Cristiano Ronaldo le voy a poner un 3, ¿eh? Le voy a poner un 3. Y Gareth Bale, pues, la verdad, ha sido su peor partido desde su regreso de la lesión, ¿eh? Totalmente desaparecido, inoperante, sin participar, sin crear absolutamente nada. Muy desaparecido, la verdad. Muy al nivel de Benzema en muchas ocasiones, ¿eh? Le voy a poner un 2 a Gareth Bale, ¿eh? Totalmente desaparecido, Gareth Bale. Y desde el banquillo, pues, Lucas Vázquez, pues, realmente es que no ha aportado absolutamente nada, ¿no? Se pide que los cambios hagan, cambien el partido y realmente, pues, no los cambian, ¿no? No los cambian, ¿eh? Estamos ya en una dinámica que el 3, que el 3, pues, no hace absolutamente nada, ¿no? Le voy a poner un 5 a Lucas Vázquez, ¿eh? Y Marco Asensio, pues, tampoco ha aportado nada, ¿no? Ha salido por Gareth Bale Asensio y realmente, pues, no ha hecho nada. No ha hecho nada destacable, ¿eh? Y realmente, pues, hemos visto que Asensio, que... O sea, entran extremos para que se supone centren ellos y no los laterales y acaben centrando igual los laterales, ¿no? No lo entiendo, la verdad. El único centro que ha puesto Asensio también le ha enviado al quinto palo, ¿no? Por lo tanto, pues, lamentable también la situación, ¿eh? Le voy a poner un 5 a Asensio también porque es que tampoco le da tiempo a nada, ¿no? O sea, es que entran ya en una dinámica que entran y ya no pueden aportar absolutamente nada, ¿no? En fin, señores. Estas son mis puntuaciones. Podéis comentar lo que pensáis vosotros en los comentarios. No sé qué solución veis. No sé si esto acabará en despido de Cine de Zidane para intentar reaccionar el equipo. Yo lo veo complicado que lo despidan, pero la verdad, si fuera otro entrenador ya estaría en la puta calle, ¿eh? Conociendo a cómo es Florentino Pérez, con otro entrenador hace meses ya estaría en la calle, sin duda. Pero bueno, en fin, yo tampoco es que quiero que echen a Zidane, ¿no? Simplemente que empiece a hacer bien las cosas y que haga bien su trabajo, ¿no? Ya he dicho que siempre estoy cansado ya de ir cambiando de entrenador cada tres meses, la verdad. Estoy cansado, ¿no? Estoy cansado de esta situación y de no continuar y de tener un proyecto estable. Pero bueno, esto es lo que hay. Nos vemos en un próximo vídeo. A la Madrid, aunque pierda, aunque gane, aunque sea lo que sea. ¡Nos vemos!